Dímelo y verás si sucede Si quieres verme completamente feliz Dí que me quieres feliz Dí que me quieres Dí que me quieres Con loco fredesí Dí que tú eres para mí Dime que sí Aunque sea por compasión Porque estoy enamorado Enamorado, enamorado, enamorado el corazón El corazón Si me crees digno de ti Hazme feliz Que después te pago ese favor Si me tienes compasión Dí que me quieres feliz Mi amor Dí que tú eres para mí Si me crees digno de ti Hazme feliz Que después te pago ese favor Si me tienes compasión Dí que me quieres feliz Mi amor Dí que tú eres para mí